Con esta parranda yo me voy Y desde madrugada yo me voy Juana no ha venido pero yo tengo a caridad Caridad, caridad, baila a mí Guapachá Yo soy parrandero, sí señor, me gusta vivir Libre como el viento sin tener cuenta que rindir Viva la alegría, vive el amor, la felicidad Fiesta sin mujeres es como un año sin la vida Con esta parranda yo me voy Y desde madrugada yo me voy Juana no ha venido pero yo tengo a caridad Caridad, caridad, baila a mí Guapachá Yo soy mujeriego, sí señor, me gusta gozar El recuerdo grato de un amor cada amanecer Hay uno sé que es muy particular en cada mujer Ya está la más fea, tiene su maña para engañar Caridad, no, 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 no Caridad, ay de allá pa' acá Baila a mí, ay de aquí pa' allá Guapachá Pero qué parranda, sí señor, y qué vacilo La mujer bonita para mí es la tentación Caridad, ay de allá pa' acá Caridad, arranca Baila a mí, no, no, no Guapachá La luna brillaba, sí señor, en el farallón El chivo averriaba porque vio que yo era un gloto Mira Caridad, caridad, baila a mí No, guapachá Chilintron de chivo, sí señor, de chivo roba En una parranda y termina con un buen jalao Caridad, pero, caridad Tras, tras Baila a mí Tras, tras Guapachá Vaya, anda